¡Suscríbete! en el grupo A, B, E y F después en un lado en el ámbulo derecho bueno, no se va a ver ahora pero porque están porque está mi cara ahí está en el grupo C, D E, G y H después G y H y bueno en el grupo A va a pasar primero Flamengo segundo Independiente del Valle y tercero Juniors y en el grupo B va a pasar Palmeiras primero segundo va a pasar Guaraní y tercero Tigre en el grupo E va a pasar Gremio segundo Internacional y tercero Internacional no, segundo Internacional bueno creo que me equivoqué pero bueno y tercero va a pasar Universidad Católica en el grupo F va a pasar Racing primero Nacional segundo y tercero Alianza Lima creo que va a ser obvio que si paso a Racing y a Nacional el tercero va a ser Alianza Lima porque estudiante de Mérida mi oportunidad va a tener ganar en el grupo C ahora van a ver mi cara en el ángulo izquierdo eeeh va a pasar Atlético Panamense primero Peñaral segundo Colo Colo tercero en el grupo D Roark Plate primero Liga de Quito segundo y San Paulo tercero ahí va a estar medio disputado y después capaz Binacional puede ganar el puesto y puede ir a la Sudamericana hay que tener cuidado con Binacional en el grupo G Olimpia primero Santos segundo y Defensa y Justicia tercero aunque es medio difícil en el grupo H Boca Juniors primero Libertad segundo Independiente de Medellín tercero y bueno hasta acá el video de hoy vayan dejando su like y suscríbanse y comenten si quieren que haga uno de Sudamericana o haga de la de los octavos de final de la Copa Libertadores y bueno y solo eso chau